¡Oh, Dios mío! ¡Qué maquetoso es! ¡Tu nombre en toda la tierra! ¡Tu nombre o no! ¡A la pared! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maquetoso es! ¡Tu nombre en toda la tierra! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maquetoso es! ¡Tu nombre en toda la tierra! ¡Aleluya! ¡Te alabo, Señor! ¡Aleluya! ¡Te adoro, Señor! ¡Príncipe de paz! ¡Oh, Dios todopoderoso! ¡Príncipe de paz! ¡Oh, Dios todopoderoso! ¡Pueblo! ¡Alábale a Dios! ¡Porque Él es todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maquetoso es! ¡Tu nombre en toda la tierra! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maquetoso es! ¡Tu nombre en toda la tierra! ¡Aleluya! ¡Te alabo, Señor! ¡Aleluya! ¡Te adoro, Señor! ¡Príncipe de paz! ¡Oh, Dios todopoderoso! ¡Príncipe de paz! ¡Oh, Dios todopoderoso! ¡Aleluya! 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 Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando Fuego, fuego Fuego del cielo queremos Fuego, fuego Fuego del cielo de Dios Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a cada hora Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a cada hora Juego, fuego, fuego del cielo queremos Juego, fuego, fuego del cielo de Dios Aleluya, aleluya Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando Aleluya Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando